Es rico, es reputas Es rico, es reputas Ve por ahí y pregunta A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Es rico, es reputas Es rico, es reputas Ve por ahí y pregunta A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Quieren darnos por el culo Dejarnos bien secos Ya no bajan las pensiones Suben las vacunas Di que sí porque si no Te borrarán del mapa Digas lo que digas La muerte nos espera Ellos son las fieras Y nosotros sus presas Hagas lo que hagas Acabaron las sorpresas De lunes a domingo Bailan tango con el diablo Creías que eras libre Pero eras esclavo Es rico, es reputas Es rico, es reputas Ve por ahí y pregunta A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Es rico, es reputas Es rico, es reputas A ver si te lo apuntas A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Quieren darnos por el culo Dejarnos bien secos Ya no bajan las pensiones Suben las vacunas Di que sí porque si no Te borrarán del mapa Digas lo que digas La muerte nos espera Ellos son las fieras Y nosotros sus presas Hagas lo que hagas Acabaron las sorpresas De lunes a domingo Bailan tango con el diablo Creías que eras libre Pero eras esclavo Es rico, es reputas Es rico, es reputas Ve por ahí y pregunta A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Es rico, es reputas Es rico, es reputas A ver si te lo apuntas Que follen sus vacunas Es rico, es reputas Es rico, es reputas